acuerden suscribirse dejar un poderoso like y un vigorosísimo comentario también si lo pueden compartir entre sus amigos el vídeo me ayudaría bastante para ir llegando a más gente y que el canal crezca muy chido también los invito a mi canal de twitch donde hago stream todos los días a las 9 pm hora de la ciudad de méxico y jugamos de todo nintendo switch entre otras cosas vale y bueno ahora sí con el continuando con el vídeo vamos a ver cuáles son mis juegos hasta este momento primero de mayo del 2021 que tengo en mi nintendo switch ojo quiero aclarar dos cosas importantes uno solo voy a tomar en cuenta juegos físicos no voy a tomar en cuenta mis juegos digitales va y segundo es que no hay ningún orden para estos juegos simplemente se los voy a mostrar no esto quiere decir que no porque les muestre primero uno es el más importante y al último eso no va entonces vamos a ver cómo nos va y espero que les guste el vídeo en el lugar número uno o el primer juego que les puedo mostrar es animal crossing new horizons en particular este juego lo compré a mitad de la cuarentena bueno del año pasado de la cuarentena uno porque escuché muy buenas referencias y dos porque nunca había jugado en animal crossing creo que esa es la mayor razón la verdad es una experiencia increíble está muy que no le he continuado mucho a la isla está súper súper básica la isla pero la verdad es un juego muy entretenido muy entretenido y siempre hay que estarse endeudando la verdad es como que la vida de un mexicano promedio así que es normal no la verdad este juego se los recomiendo muchísimo si lo que a ustedes les gusta es craftear estar conociendo gente y esté explorando animal crossing es la solución el segundo juego que tengo para mostrarles es pokemon tournament 10 tengo un problema con este poco cuando yo veo el gameplay el trailer lo vi dije wow 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 está increíble está súper increíble en la neta el juego es un juego si es bueno si es divertido pero el problema es de que la estrella es muy corta y los pokemon son muy reducidos muy muy reducidos no recuerdo son 12 creo los que puedes elegir como principales y como secundarios creo que hay como 6 más 3 más la verdad no recuerdo es bueno pero sólo para un rato la verdad yo lo compré porque pues dije se me hizo como street fighter o algo así dije no está bien chingón o algo así si me gustó pero así perdí el gusto por este juego pero se los recomiendo la verdad se los recomiendo mucho es de pokemon la verdad está bueno los ataques y todos son muy buenos la verdad si quieren review déjenlo en los comentarios de alguno de los juegos que ojo de alguno de los juegos que quieran una review déjenlo en los comentarios por favor para que así yo también sepa como de qué qué juego estamos hablando que juegas megaman x collection 1 y 2 la historia de este juego está súper chistosa porque bueno a mí me gustan mucho los juegos de megaman realmente el megaman y para mi favorito es megaman x3 qué pasa cuando yo veo que van a sacar este bando dije no lo tengo que tener pero fue chistoso porque no lo pudo que no lo pude conseguir sino hasta que por amazon fue que en algún momento yo dije me llegó una oferta y está y pasó de mil y tantos a 780 creo peso mexicano y más dije no de una vez la verdad se los recomiendo muchísimo 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 tener esta colección de juegos legendarios está increíble yo lo particular siempre recomiendo x1 x2 x3 el x4 me casi canchín no me gusta mucho pero es bueno y el x5 si tuviera que ordenarlos tendría un conflicto enorme entre megaman x3 y x5 pero juegazo si lo pueden jugar juegazo creo que hay ofertas a veces donde sacan los dos sacan los dos wow el siguiente juego que sigue a qué joya crash bandicoot insane trilogy qué bueno hablar de crash es hablar de una leyenda o es hablar de a de un personaje que no sólo vino a cambiar la red hizo una revolución en la industria de los viejos hizo maravillas todas las personas que jugamos un playstation 1 conocemos a crash digo hay muchas de las generaciones actuales que a lo mejor no lo conocieron sino hasta este juego o hasta el 4 pero los que jugamos los primeros juegos de esta trilogía en el play 1 por eso pues este juego no puede faltar yo lo compré para nintendo switch porque en ese momento casi no tenía juegos de switch y dije me lo compro para play o para operándose dije vamos para nintendo switch y la verdad fue una fue un acierto completamente este juegazo está increíble y como lo puedes jugar en el modo portátil de nintendo switch uff papá te vienes en seco y se los recomiendo muchísimo este juego si si lo pueden si lo pueden conseguir comprar yo se lo recomiendo muchísimo para nintendo switch obviamente entiendo que para play y para otras consolas hay muchísimo mejor rendimiento pero pues a poco tú vas con el play en el metro en en la ciudad de méxico con la nintendo switch tampoco la nintendo switch pero pues es portátil puedes andar en el baño jugando crash uff papá qué juego qué joya qué qué cosa viene señoras y señores el juego más polémico uno de los juegos más polémicos del año pasado super mario 3d all stars ustedes van a decir ay coche pues si todos los puedes jugar en emulador güey ya tienes una super compu pa qué te compraste eso sí sí ya lo sé ya vénse con su mamá porque compré esto güey una porque es nintendo y ya saben que nintendo a mí me doblado la neta 2 porque tiene dos de mis juegos favoritos de de mario y 3 cuando pensaste que podíamos jugar mario sánchez nintendo switch way mario sánchez mario favorito cabrón es mi mario favorito web y aparte es mario para amigos a todo mario usa lo que ésta se entrega este especial es mario sunshine para mí mario 64 casi si me gusta pero para mario sánchez es mi juego favorito y mario galaxy una de las mejores entregas un juego súper revolucionario cambió la industria de cómo cambió la esencia de cómo se ve mario actualmente muchos juegos toman ese concepto de mario galaxy para seguir recreando en la franquicia este juego está increíble y ustedes van a decir ay pero si yo los poco en el emulador sí 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 básicamente más si lo puedes jugar güey si nadie está diciendo que no pero jugarlo en una nintendo switch se atropeó se atropeó rotundamente este juego está increíble y se los recomiendo muchísimo super mario 3d world and bowser's fury nombre que va que va yo siento que el mejor juego de mario del año pasado pues la verdad se me van a decir oye coche sólo un porto salió para wii yu si es cierto pero la verdad en wii yu no tuvo el impacto que tuvo ahorita mucha gente me dice no pues es que salió para wii yu yo lo jugué en la suicha el impacto que tuvo y no van a decir que fue sólo por bowser free reign es cierto fue sólo el juego fue lo mario 3d world este juego es increíble es buenísimo muy divertido recupera muchos de los aspectos que se habían perdido de hace un tiempo para acá de los juegos de mario pues esto cuesta increíble si lo pueden jugar adelante y él y el dlc de bowser's ni se diga lo pasamos en stream ni se diga en el mario super el mario gato uno super saiyan es con hasta caña otro pero si lo pueden conseguir adelante bros un papá qué cosas vienen uno de los juegos rompeamistades más cabronas en toda la historia super mario parry acuérdense que hay actualización ya se puede jugar de manera online algo que tuvo que haber sido desde el principio pero jiji nintendo pero super mario parry papá papá nombre de que juegas sobre es divertido que es lo único que yo no me gusta de este mario para que los mapas son un poquito más pequeños son más pequeños comparado con entregas anteriores que son poquito más pequeños pero la neta ufas ufas este puesto en chistoso porque lo compré me acuerdo en un octubre de 2017 18 no me acuerdo la verdad pero lo compré junto a una memoria de nintendo switch y la memoria hueá resultó que era china o pirata no eran los gigas que decía aguantó es el pedo y éste la verdad si está bueno está muy bueno el juego es divertido ahorita que se puede jugar de manera online pues va a estar aún más entonces me lleve uf 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 y recontra uf del leyendo of celda bread of the wild pues qué les puedo decir de este celda o sea ni siquiera necesito presentación de leyendo of celda Breath of the Wild, es solo una experiencia nueva, es una experiencia renovada, fresca muy buena con una historia nueva y una jugabilidad y mecánicas increíblemente nuevas, este juego está chistoso porque yo lo conseguí primero para Wii U de hecho cuando lo anunciaron me tardé, lo anunciaron creo que por marzo, no me acuerdo si sale en marzo de 2017, no me acuerdo la verdad, y yo lo compré como en agosto se los juro nunca, tenía años que no me enviciaba en un juego en Wii U le dediqué tantas horas, tanto, tanto le saqué ese juego que de plano yo creo que el juego ya hasta cuando lo ponía decía ya wey, ya, date en paz wey, neta y pues al comprarme mi Nintendo Switch pues no pude resistir comprarlo para Nintendo Switch no necesito decirlo porque de antemano super recomendado si un día se compra en un Nintendo Switch siento que este debe ser uno de los primeros juegos que deben de jugar la neta increíble increíble chula ufas trufas papá miren esto Luigi's Mansion 3 no, Luigi's Mansion es otro esta entrega wey esta en particular wey viene a ser la culminación de un trabajo bien hecho en una saga me dejó boquiabierto Luigi's Mansion está muy chido porque cuando porque bueno yo he jugado los juegos de Luigi's Mansion y aparte dije pues el 3 no le tenía tantas esperanzas porque como ven sale un Gomi Luigi medio chistosín porque decía no siento que van a intentar hacer algo de que como juegos donde tienes que depender de otra persona no, algo así me cayó el hocico me lo cayó wey realmente me lo super cayó wey pero pues la verdad el juego vale mil veces la pena es una de las mejores inversiones que he hecho no le he sacado el 100% pero lo pienso hacer y si lo quieren en stream avísenme cualquier juego que ustedes vean en este video lo quieren en stream avísenme y lo planeamos en un futuro va porque Nintendo Switch pero la neta si lo pueden comprar cómprenlo la neta Luigi's Mansion 3 es una joya una joya de la Nintendo Switch y espero que sigan sacando juegos de esta saga porque es buenísima ufas trufas regresamos al pasado no, no, no ahora sí que volvemos al pasado Crash Team Racing Nitro Fool ¿qué es lo que hace bueno a este Crash? al igual que el Crash que les platiqué al principio de este video es mucha nostalgia mucha, mucha nostalgia cumple los mismos requisitos que les dije hace rato lo pueden jugar donde quieran yo sé que se ve mejor en otras consolas pero jugarlo en Nintendo Switch literal estás jugando en tu pantalla y dices chin ya me aburrí o ya me necesita mi padre, mi madre ver la televisión los saco del dock la Switch y sigo jugando esto por eso esta este tipo de juegos los compro para Nintendo Switch justamente por eso y Crash Team Racing te pega en la nostalgia y con los gráficos actuales ufas ufas así de fácil por eso este juego al menos para Switch yo se los recomiendo si ustedes lo quieren comprar en otra consola en otra plataforma adelante está bien no 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 juzgo ni nada pero para Nintendo Switch papá ay no ay se me cae la baba y yo casi se nos acaban el siguiente juego es creo yo un un pilar fundamental en Nintendo Switch y si estoy hablando de Super Smash Bros. Ultimate la verdad creo que este Smash en cuanto a jugabilidad de multiplayer online no nos ha quedado mal en cuanto a historia creo que la verdad si la historia se me hizo algo simple la verdad esperaba que este Smash ya que el objetivo de de Sakurai de Maestro Sakurai era superar a Brawl siento que en mejor en jugabilidad en lo online si lo hizo pero en historia la verdad no Brawl sigue siendo como que el juego más fuerte en tener una historia y pues toda consola de Nintendo toda consola que tiene Smash todo juego de Smash lo compro y es Nintendo la verdad si es un es un muy buen acierto en cuanto a historia les digo tengo mis detalles pero en jugabilidad no entonces la verdad este juego es potente y siempre casi es uno de los juegos más llamativos de Nintendo entonces la verdad se los recomiendo muchísimo este juego yo lo compré y lo adquirí ahora verás no me acuerdo me voy a acordar y se los platico en otro video pero ah de hecho fue de hecho ya me acordé de hecho este juego lo compré el día del estreno no recuerdo exactamente cuando se estrenó pero fue chistoso porque lo compré por Amazon y los de Amazon se perdieron no mames déjame el favor o sea me hablan como a las 9 y me dice como a las 9 de la noche y me dicen oye donde estas es que estamos perdidos y yo no mames como van a estar perdidos pues no traen el mapa no hacen mamones y este como se llama y me dijeron no es que estamos por aquí y le dije a donde ya fui y tuve que yo ir a buscar a los de Amazon es una historia muy chistosa pero la neta este juego se los recomiendo muchísimo y por último el último juego de esta lista y de este video hasta este momento The Legend of Zelda Link's Awakening ¿por qué compré este Zelda? ya sé que me van a decir ay coche ¿lo pudiste haber jugado en un emulador? sí güey pero la verdad me agradó el diseño creo que este juego lo que más me llamó el diseño la historia este Zelda yo en particular no lo había jugado no no me llamaba tanto lo sacan para Nintendo Switch y dije bueno pues vamos a ver ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿que no me guste? sin ningún modo mal acierto pero todo lo contrario la verdad la historia está buenísima está muy divertida y creo que es para pasar el rato como normalmente yo juego los juegos de Zelda así como que me busco todo pues es del tipo de juego que me gusta a mí de exploración entonces por eso se los recomiendo muchísimo la verdad no sé ahí dependerá de ustedes si lo quieren jugar o no pero y bueno vamos a ver el último juego de esta lista el último juego es chistosito el último juego es este es el Mario Kart Deluxe para Nintendo Switch van a decir ustedes oye coche ¿por qué no tienes la caja? muy sencillo este juego lo compré en grupos de compra-venta en ¿cómo se llama? en Facebook ¿cuál fue el detalle? que cuando yo lo compré la persona me dijo que si tenía con caja ya nos reunimos y toda la onda y que nunca la encontró bueno pues ni modo pero lo tengo digo tengo el juego que es lo más importante pero en algún momento voy a conseguir la caja para no perder la buena costumbre ¿no? ese Mario Kart estuvo chistoso porque lo compré como un mes después de mi Nintendo Switch y fue estuvo padre porque solo tenía un juego digital y el Mario Kart y fue así como de oh vaya pero está padre de hecho creo que lo que más juego en mis streams y en mi día a día es el ¿cómo se llama? el Mario Kart entonces pues es una excelente compra ¿no? Mario Kart siempre es igual que Smash nunca pueden faltar en tu consola de Nintendo ninguna ninguna pero vamos a ver que otros juegos se van agregando pero ese fue el último juego y bueno chicos pues hasta aquí el video espero les haya gustado les haya divertido lo mejor de todo que se hayan entretenido como pueden ver estos son mis juegos de Nintendo Switch hasta ahorita los físicos ya en digital ya les haré otro video ya veremos después y recuerden suscribirse dejar un poderoso like y un vigorosísimo comentario también si lo pueden compartir entre sus amigos el video me ayudaría bastante para ir llegando a más gente y que el canal crezca muy chido también los invito a mi canal de Twitch donde hago stream todos los días a las 9pm hora de la Ciudad de México y jugamos de todo Nintendo Switch entre otras cosas ¿vale? déjenme en los comentarios que otro video quieren sobre que consola alguna consola retro como las que están viendo aquí la que ustedes vean la verdad pero espero les haya gustado si tienen alguna duda o quieren algún review de un juego en específico de que acabo de mostrar en esta lista adelante con gusto lo hago y nos vemos en el siguiente video bye chau 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 Gracias por ver el video.